¡Horale mis brothers! Esta semana le toca el turno nada más y nada menos que un Porsche, el 2013 Panamera y está de película. Este Porsche ofrece una variedad de opciones cuando se trata del motor. Aparte del modelo básico, este sedán deportivo lujoso tiene 7 diferentes trims y escuchen esto, también tiene un hybrid, ellos también están super green. El Panamera probablemente es uno de los pocos carros deportivos que permite acceso al entrar y salir del auto fácilmente para todos sus pasajeros. Su estilo es muy similar al modelo 911, pero el Panamera se distingue por su rendimiento. Los pasajeros viajan no solo con lujo, pero con mucha comodidad, ya que sus asientos son tan cómodos como los del volante. Aunque solo sienta a cuatro personas, los expertos dicen que el espacio y lujo del interior de este vehículo muy poco se pueden comparar. Así que solo tres mamirrinas, yo con eso me conformo, ¡órale! Y por todo esto, es que el Porsche Panamera es el vehículo de la semana y lo vieron primero aquí en el show más chido de la semana Ritmo Deportivo. ¡Let's go!